La Cumbia San Juanera Deleñes antinos Para todo el Perú Otra vez el mismo juego Otra vez me equivoqué Por volverme a enamorar Solo por tercera vez Por volverme a enamorar Solo por tercera vez Te alejaste, me humillaste Te burlaste del ser Dejando huellas de amor Dentro de mi corazón Te alejaste, me humillaste Te burlaste de mi ser Dejando huellas de amor Dentro de mi corazón Deleñes antinos Para todo el Perú Otra vez el mismo juego Otra vez me equivoqué Por volverme a enamorar Solo por tercera vez Por volverme a enamorar Solo por tercera vez Te alejaste, me humillaste Te burlaste del ser Dejando huellas de amor Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Te alejaste, me humillaste Te burlaste de mi ser Te alejaste, me humillaste Dejando huellas de amor Dentro de mi corazón Así es el amor Solo es un negocio Así es el amor Se pierde y se gana Por falta de dinero Que nunca ofrecí Hoy en esta vez De nuevo perdí Así es el amor Solo es un negocio Así es el amor Se pierde y se gana Por falta de dinero Que nunca ofrecí Hoy en esta vez De nuevo perdí En uno Y dos grupos flores Gózalo, gózalo Así es el amor Solo es un negocio Así es el amor Se pierde y se gana Por falta de dinero Que nunca ofrecí Hoy en esta vez De nuevo perdí Así es el amor Solo es un negocio Así es el amor Se pierde y se gana Por falta de dinero Que nunca ofrecí Hoy en esta vez De nuevo perdí En Piura, Humans Studio y Carioco Producciones, la marca del éxito En Piura, Humans Studio y Carioco, la marca del éxito